Hola amigos, soy el padre Maritín, soy de Jeque Árabe, porque estamos en la moda Catar. Alguien me quiere Catar. ¡Horror! Claro amigos, para invitarlos este sábado a las 9 y 45 de la noche. 9 y 45 de la noche, la vacuna del humor por Willas Televisión. Y este jueves, viernes y sábado, jueves, viernes y sábado, las tres últimas fusiones del año. 2022 en la estación de Barranco con Carlitos Álvarez. Las entradas en peletique, el que no va, mirada expreso. ¡Ah, les cuento! En el Perú están las mejores cárceles del mundo, las más avanzadas. Son un modelo mundial. En las cárceles de Perú entran como ratero y salen como ministro. Entran como extorsionador y salen como congresista. Entran como marca y salen como alcalde o gobernador regional. ¡Horror! ¡Vive Perú!